Gloria sea al Señor, Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Les saluda su amigo y Pastor Mario Antaneda, Pastor del Templo Cristiano Restauradores de Vida. Extendiéndole así esa cordial invitación a que usted sea parte de esta gran visión. Deseamos así tener una casa de acogida, donde poder atender a muchas personas que están hoy en la actualidad, viviendo y durmiendo debajo de los puentes. Ven y participa con el Ministerio Hormigas y Proyectos y también el Ministerio de Obra Social y Graneros. El número de nuestra cuenta es 18293965, cuenta de ahorro de Banco Guayaquil. De esta manera tú también predicarás el Evangelio. Sin más que decirte, te quedo totalmente agradecido. No te olvides la cuenta, 18293965. Dios te bendiga, Dios te guarde bendiciones. Ya sabes, te esperamos bendición. Gracias.